recetas lo acabo de comprar y esta bien suave también lo hago lo que ya comparti con ustedes para abrirlo y ustedes lo miren como que bonito es color oro y para grabar las recetas para que me de muchos likes y se oiga mejor cuando estoy hablando vale voy a quitar el papelito voy a poner mi pantalón para que ustedes lo miren a ver que color que color me tocó ok ahora si espérenme espérenme aquí esta miren miren que belleza miren que bonito mi cuerpo no lo compré para grabar la receta bien que se oiga bien que no tenga todo todo mal miren otra viene para grabar aquí vienen todas las instrucciones y el color oro miren que les parece y aquí puede uno aquí está ahí cuando uno habla y vamos a ver como es todo es de la caja acá viene todo lo que lo que lo que es de la caja miren vamos a ver miren 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 este papelito las instrucciones del micrófono que compré y ya sabemos como es lo más que por neta al micrófono ya se graba para que se cargue un poquito porque no está cargado y ese es para meterlo aquí adentro y aquí puedo estar grabando las recetas verdad eso se graba aquí vamos a ver si se oye vamos a ver si se oye un poco lo que nos da no está acá vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Gracias.